Mi nombre es Livia Arisa Hoyos, soy de acá, de Montería. Muy pequeña, sufrí un accidente. Ese accidente me dejó estéril. Desde allí, al saber que no podía tener hijos, me fui encariñando con los animales. Y me nació la idea de colocar un hogar de paso en mi casa. Todavía hay muchas personas que no tienen sensibilidad hacia los animales. Hay muchas personas que maltratan a los animales, los talsistas, los mototalsistas pasan, los atropellan, los dejan tirados. Y entonces ese es un trabajo que me toca a mí. Esta es una misión para Superlivia. Gracias a la red Wi-Fi, hoy en día ya me comunico o me llaman por WhatsApp o me colocan un mensaje. Llego hasta allá, hasta el lugar donde están los animalitos cuando están accidentados. La señora Livia viene aquí muy frecuente. Trae perritos y gatos de la calle. Aquí siempre le colaboramos con esos animales. Vienen enfermos y aquí le colaboramos en lo que más le podemos a ella. Yo me comunico con el veterinario. Nos comunicamos por medio de WhatsApp. Muchas veces se presenta un envenenamiento o algo y yo les escribo. Me dicen, no, denle eso mientras ellos llegan. Desde que estoy usando la red Wi-Fi, mis animalitos ya gozan de más bienestar. Yo quiero hacerles un llamado. Los animales significa algo muy grandioso, una bendición de Dios. Entonces debemos amarlos, respetarlos, protegerlos. Ojalá todo el mundo los quisiera y los amara como los amo yo, de verdad. Gracias Superzona Wi-Fi. Gracias Superministro.